¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ha sido todo un récord porque el Mercedes Junimog ha ascendido al volcán más alto del planeta y bueno, como sabemos el poderoso camión todoterreno alemán ha ascendido más allá de los 6.000 metros para conseguir este récord mundial y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionarlo a continuación? Bueno, durante 7 décadas un vehículo con genética Mercedes ha demostrado en distintos lugares del planeta su resistencia, su fiabilidad y rendimiento posicionándose como una de las referencias de su segmento ahora el modelo Junimog ha vuelto a sorprender al establecer un récord bastante peculiar en compañía de un equipo de expedición formado por 10 personas bueno, el grupo de aventureros estaba liderado por Matías Jexke quien junto a ellos dos Junimog U5023 acapararon todo el protagonismo y bueno, el objetivo principal era ascender hasta la cima al volcán más alto del mundo el Ojo de Salados Chile, así es es precisamente en este mismo país al norte de... al norte de... de este país austral y bueno, con esta pareja de camiones modificados para una vez arriba va a instalar 4 unidades de radioemergencias en varios campamentos de mayor altitud bueno, este sistema mejorará la seguridad tanto para montañeros como para los investigadores científicos bueno pero claro, para proceder a la instalación de estos aparatos había que ascender hasta 6.000 metros de altura una hazaña al alcance de pocos vehículos tras la colocación de la cuarta unidad radiofónica el equipo llegó a uno de los campamentos de la citada montaña volcánica y fue entonces cuando este grupo se propuso lograr otro hito romper el récord de altitud para vehículos con ruedas y bueno un desafío que... un desafío superado por uno de los dos camiones Junimog al conseguir alcanzar nada menos que 6.694 metros bueno, y bueno, como sabemos bajo el capó de este mismo camión hay un profulsor diésel de 4 cilindros y 5,1 litros bueno bueno, con esto el propietario de la compañía Extreme Events Matías Tiasque y su equipo no solo batieron el récord a lo mando de un Mercedes Cetro en 2014 sino que también establecieron el registro único a nivel mundial pues nunca antes había... nunca antes había ascendido un vehículo hasta las mencionadas alturas bueno para garantizar el éxito la misión de los Junimogs se adaptaron correspondientemente con neumáticos especiales cabestrantes reforzados y un chasis con el centro de gravedad variable y bueno con esto me despido adiós camifora chao chao chao